Tiene que respetar, no tengo nada malo que decir de nadie, de verdad Te sientes bien, yo emocionalmente estoy tranquila, no estoy pensando en eso, estoy pensando en ayudar Es un momento difícil y nada más quiero agradecerles el apoyo y el cariño que me han brindado y quiero ayudar Sí, bueno siempre existen esas personas que yo digo que vienen a la tierra nada más a hacer el mal Son como energías negativas y entre más esté cerca de la vida Belinda no pudo soportar lo que le hizo ahora, Cristian Nodal me engañó con Ángela Después de que Cristian Nodal mostrara toda la verdad sobre sus infidelidades y cómo regresó con Ángela Aguilar Afirmando que ellos ya tenían un noviazgo antes y que volvió a regresar su noviazgo Belinda no se quedó callada y le dice las verdades a Cristian Nodal, eres un poco hombre Tú me engañaste con Ángela, yo sabía que había algo, comentó Belinda con lágrimas en los ojos cuando ella sabía la verdad Yo sabía que Cristian Nodal tenía algo con Ángela pero no quería decir hasta mostrar las pruebas Ellos ya tenían varios tiempos juntos y los dos me engañaron, comentó ahora Belinda Sí me engañaron Fue lo peor que pude darme cuenta, encontré varios mensajes de Cristian Nodal y Ángela Aguilar en su celular Pero no podía hablar porque me obligaba a callar, comentó Belinda con lágrimas en los ojos Dio a conocer la noticia Tuve que cuidarme porque Cristian, claro que él, tenía muchos problemas y estaba en un desorden psicológico Pero lo peor es que siempre tuvo algo que ver con Ángela, yo lo sabía, confesó Belinda Quien para una entrevista, mostró el momento de la verdad Claro que me engañó, pero ¿qué podía yo hacer? Nada, tenía que mostrar toda la verdad Y cómo es que Cristian ya tenía algo que ver con Ángela y nosotros éramos novios pero jamás quiso hacer algo Comentó Cómo quisiera regresar el tiempo para decirle a Ángela la verdad de cómo es que se metió con un hombre casado Porque Cristian ya tenía una relación con Casú, inclusive yo me di cuenta que Ángela entraba a la casa de Casú Aún cuando estaba embarazada y eso a Cristian Nodal no le importó Por supuesto, Cristian dio de qué hablar y dijo que no hubo tal infidelidad Ahora comenta por favor y déjanos tus comentarios mientras escuchas a Cristian Esto fue lo que él dijo y defendió su romance con la hija de Pepe Aguilar Nos amamos Comentó Bueno mi gente, yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación Y como casi no les gusta el chisme ni andar inventando historias Por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja Quería salir a darles un poco de contexto Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida Nosotros somos figuras públicas, somos artistas Pero no estamos blindados a la vida El amor no siempre funciona Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible Fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida Lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos Que es Inti y mi hija Que por siempre voy a amar Por siempre voy a cuidar Y bueno En esa relación jamás existieron terceros Jamás hubo una infidelidad Simplemente A veces A veces A veces Gracias por ver el video